Mamá, ¿en un terremoto no puede tragar la Tierra? Error. Esto solo sucede en la ficción. Durante un terremoto, la corteza terrestre se mueve a lo largo de una falla y no se separa nunca de ella. Mamá, ¿ahora hay más terremotos que antes? Eso es falso. La diferencia es que hoy existen instrumentos más sofisticados de medición sísmica. Si el clima está raro, ¿irá a temblar? No existe ninguna relación entre el estado del tiempo y los terremotos. Si los perros ladran y los gatos maoyan, ¿quiere decir que va a temblar? Durante las últimas décadas se han realizado numerosos estudios para prevenir movimientos sísmicos, basándose en el comportamiento anómalo de multitudes de animales. Lo cierto es que no han arrojado ningún resultado.